El gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería General de la República, entregó al representante de UNICEF en Nicaragua, señor Antero Almeida de Pina, la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz, al finalizar su servicio diplomático en nuestro país. El buen gobierno sandinista, a través del canciller Denis Moncada, transmitió sus muestras de agradecimiento al representante de UNICEF por todos los esfuerzos realizados a favor de la niñez nicaragüense. Agradecemos su presencia en este cálido acto, en el que manifestamos un especial reconocimiento en nombre del pueblo de Nicaragua y del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside el compañero comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, a la distinguida labor diplomática de cooperación y solidaridad realizada por el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, señor Antero Almeida de Pina, quien finaliza su misión al frente de la representación de UNICEF en nuestro país. En justo reconocimiento a su sobresaliente labor diplomática y a su valiosa contribución para el fortalecimiento de las relaciones amistosas y solidarias, en nombre del compañero presidente comandante Daniel Ortega Saavedra, tengo el honor y especial agrado de hacerle entrega de la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz, con la que el pueblo y gobierno de Nicaragua distingue y aprecia sus valiosos aportes a nuestro país. Al llegar al fin de mi misión en Nicaragua, me gustaría expresar un sincero y profundo agradecimiento por el apoyo y la cooperación que ha recibido del gobierno de Nicaragua durante más de dos años de servicio. Quiero asegurarles que siempre llevaré el país en mi corazón. El equipo de UNICEF sigue y seguirá trabajando con la calidez, la calidad, la eficiencia y el compromiso que le debemos a cada niño y cada niño nicaragüense. A mi equipo le doy las gracias por toda su dedicación, profesionalismo y acompañarme en este camino que hemos recogido juntos y juntas. Estoy seguro de que continuarán trabajando cada vez más y mejor por el bienestar de la infancia. Esta condecoración es un reflejo del trabajo de este equipo y con mucho orgullo la recibo en nombre de todos y todas. Rudy Contreras, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.